¿Cuál fue tu trabajo en el Dr. Herrera? Y bueno, ganó los recursos necesarios para vivir más o menos cómodo en la familia, porque Nieta tenía su ingreso como docente, ¿no es cierto? Tuvo siempre 26 horas, que era para no trabajar los miércoles, mantenía hasta 26 horas, podía tener 26 horas el 25 de mayo, ¿no? Sí, 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 de siempre, de siempre estuvo. Siempre, sí. Yo ahora, con motivo de los 70 años, escribí algo, ¿qué sé yo? ¿Ventos renglones? Una memoria. Una más o menos memoria de las cosas que tengo que dar gracias, ¿no? Primero a Dios, por supuesto, yo soy católico, cristiano, practicante con todos los defectos que pueda tener. Pero bueno, el buen cristiano tiene que tener sus defectos. Sí, sí, lógicamente, pero gracias a Dios, gracias a Mita, gracias a la doctora Ferrer, gracias al que me donó su órgano, ¿no es cierto? A la familia que me donó el órgano, a mis hijos que me han contenido y me han aguantado en toda la familia, mi suero, mi cuñado, que en algún momento necesité apoyo económico para afrontar algunas situaciones o algún emprendimiento, incluso la inversión que hicimos en la clínica. Entonces, tengo la lista de dar gracias, no sé si la puedo algún día alcanzar, ¿no? Pero eso va desde el corazón. A veces no hace falta plasmarlo, sino que... No, desde el corazón lo siento y lo expresé ahí en 20 renglones, dejando de lado lo que más tengo cerca, ¿no es cierto? Y como dije recién, es que ahí está Mita, pero es que lo diga y lo escucha. Bien, gracias. Estamos llegando al final de este programa, Pelusa, y en realidad, en principio, agradecerte porque tu invitación aquí especialmente ha sido para charlar un poco de tu situación en cuanto a ese bendito trasplante que aún... Me he permitido esa casi duplicar, porque empecé a estar enfermo a los 30 y pico de años, bueno, y hace 20 que soy sano. Exacto. Con observaciones, ¿no? Exacto, y también porque la verdad que nos has dado un montón de cuestiones de esta hoy ciudad, has mencionado muchísima gente, que para toda la gente que está detrás de la cámara, esto tiene un valor incalculable, porque nos lleva a la nostalgia, pero una nostalgia de felicidad, es decir, los recuerdos, o viví esos momentos, o aún lo vive más allá que sea el pasado, así que muchas gracias. Bueno, te agradezco porque me has tocado la memoria que a veces, no sé si serán los 70 o a todos les pasa, que hay muchas cosas que quedan guardadas y que hace falta un estímulo para provocar que la memoria se empiece a activar. Eso es, lógicamente, psicológicamente es así, pero me has movido a recuerdos muy, muy gratos, de los que he contado, gratos. Yo, si iría a un balance, de los no gratos tengo, pero tienen tan poca importancia contra los otros, tan gratos que me ha tocado vivir. Yo soy un agradecido de Dios que me ha dado una vida espectacular con la que nunca me alcanzo a agradecer suficiente en todo sentido. A ellos estoy tan satisfecho de la vida, la inicial y la posterior después del trasplante, lo que me ha permitido vivir en familia, crear a mis hijos, que yo te dije recién que tuve tres hijos y perdí uno, tremendamente doloroso. Me acuerdo todos los días de mi vida de Gustavito, pero lo otro que ha llegado, los otros hijos, la María Julia que nació después y ahora el nieto de tres años que me tiene más pavote que no te imaginás y que cosas que no permitiría a mis hijos, no hubiera permitido, se las hago ahora con él. Mirá, un agradecido de la vida total. Y te repito, que al verme motivado, que se despertaron todos estos recuerdos, me hacen sentir muy bien, porque realmente son cosas que las he vivido y que parecería alguna cosa, contarle a cada gente que íbamos a vacunar 20 chicos en una escuelita de Cochico, donde había un maestrito que vivía allá y que había que hacer dos días de a caballo de un pueblito que se llama Barrancas para llegar a Cochico. Pero algunos ahora dicen, pero este está loco, ¿cómo es eso? ¿Qué es eso? Son mentiras. Pienso, pero realmente lo viví, pero tengo que pensarlo, pero me pellizco. Fue así realmente, fue una experiencia espectacular haber vivido allá, haber visto cómo vivía esa gente. No tengo otras cosas que decirte a vos, Gustavo, porque ya te digo, me has hecho acordar, o me has motivado, me has entusiasmado a hacer que a lo mejor estaríamos un par de horas más de contando todas esas anécdotas de esos años que viví. Y no va a faltar la oportunidad para hacerlo. Con mucho gusto, porque realmente me agradan, sobremaneras, estos recuerdos, ¿no? Y ya casi, casi al final, Eduardo, porque te dije siempre pelusa y bueno, vamos a repetir tu nombre. Eduardo Félix. Eduardo Félix. Hace instantes estaba Eduardo Félix sentado en ese sillón, ahora está sentado en esta butaca, ¿qué le dirías a Eduardo que estuvo ahí mirándolo a él? ¿Como Eduardo o como un espectador? Como vos quieras, ¿qué le dirías a ese Eduardo? Pero como un espectador, será cierto esto es lo que dice ese tifo, será cierto, bueno, es cierto, estar seguro, por un lado. Y por otro lado decir, Félix, mirá, que me has hecho mirar un espejo que no lo tenía, me estoy mirando allá al frente, mirá todas las cosas acá, desde este lado, desde los 70, ¿no? Mirar cuando tenía 5 y 6, que me caí en la bicicleta y cuando íbamos a la pileta, la pileta tiene la edad mía, en el 46, si no, la vieja pileta, ¿no? Y acordarme de la pileta y del tío Laki y de la sandía que comíamos, que vendía doña Hilda, Franza, que le íbamos a comprar. Mira, a lo mejor alguna no la pagábamos. Bueno, y cómo saber vivir los 5 años que vivía en el liceo, que atesoro amigos que todavía van los comparto. Alguna vez, acá había un prohombre del pueblo, don Pepe Frutti, que iba a tomar el café a Río Cuarto y volvía, los sábados, los domingos, los domingos a la mañana. Y yo hay veces que los sábados a la mañana, porque mis amigos se reúnen en distintos lugares a tomar un desayuno, un café, los sábados a la mañana. Y yo hay veces que le digo a Mirta, Mirta, no tengo guardia ni nada que hacer, me voy a tomar el café. ¿Estás loco? No, no, me voy. Y salgo a las 7 de la mañana, tomo el café y no almuerzo para poder volver. Voy, tomo el café, estoy una hora y media con mis amigos y pego la vuelta. A Córdoba. A Córdoba. A Córdoba, mirá, es una cosa, no tiene precio hacer eso. Tiene el precio de la nafta que gastas, pero encontrarte con amigos, ¿no es cierto? Que somos amigos desde los 12 años del ingreso al liceo, algunos terminaron el liceo conmigo, otros se fueron en el primer año y siguen concurriendo ahí. Cuando lo encuentro la gente no lo puede creer, es decir, nos juntamos una vez al año en una colonia de vacaciones, viernes, hoy, domingo, compartir 40 o 50, en alguna vez 60 tipos viejos de 70 años, compartir un fin de semana. Y eso no tiene precio. No tiene precio, no tiene precio. Esta semana morir, fallecieron dos de los compañeros, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, que hemos compartido la vida y que ahora sabemos que está casado y que tiene un nieto y que tiene el hijo. En fin, cada vez que escargo un poquito en el seso, mientras todavía don Alzheimer me permite, me escargo y encuentro siempre cosas agradables. Y de esa, no más que agradecimiento, cada vez más. Eduardo, hay un presente para darte, me gustaría si me lo pueden alcanzar. Muchas gracias. Esto es de parte de Cooperativa Eléctrica y de arriba contenido por tu presencia en este programa, porque al igual que todos los invitados, has dejado una huella interesante, importante, en contarnos tus relatos de vida. Bueno, muy bien. Yo les agradezco el presente, que no hacía falta ninguna manera, me va a tener falta. Y te repito, más que un orgullo que me puede decir, yo te agradezco porque ya te digo, me has hecho acordar, me has permitido acordar. Y bueno, y a quienes he nombrado, que me he olvidado de miles, pero me acuerdo de todos ellos. Y bueno, ese asiento estaba mixta, recién ya te dije. Exactamente. Así que, gracias y por favor, que Dios te bendiga y a seguir para adelante como médico que sos fabuloso y te quieres mucho. Gracias, gracias. Buena mano. Gracias, Chico. Bien, bueno, gracias. Gracias.